¿Y? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿La mejor? La mejor también. Te... te tengo que bajar a abrir. No. En unas horas que estamos acá, me contaste casi todo vos. Sé que no hay nadie, que no hay seguridad. Que estamos solos, no hay vecinos. Que trabajas en un negocio de muebles, ¿no? ¿Y de mí? ¿Quién sabe que estoy acá? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque la vergüenza esa de puto no te deja contar un levante de chat. ¿Qué carajo crees? ¿Quién te manda? ¿Qué carajo? Gracias por ver el video.